Buenas noches, a ver, el tema delicado se puede decir, mete miedo, ¿qué es lo que pasa con el tema de estos denominados objetos bordones delicados? El fenómeno ovniu, dicen algunos, ¿por qué mete miedo o causa preocupación? ¿Te contesto? Sí. Desde siempre este tema genera gran temor, porque estamos ante una cuestión fuera de lo común, desconocida, y en general eso retrae a las personas que tienen que tomar decisiones a veces para enfocar una investigación. Bueno, está investigando otra vez una comisión, usted corréjame cuando me equivoco, la Fuerza Aérea 23 casos, era 101 denuncias, 102 denuncias que recibió, muy bien. Bueno, vamos a aclarar, para decir, hay preocupación porque no se vayan a creer que tenemos un marcelón escondido en una oficina, bueno, sería realmente fuera de lugar que estimar eso, pero no está mal enterarse de cuáles son los casos, qué es lo que se está investigando. En definitiva, es un derecho que tiene la sociedad a enterarse, con respeto, pero a enterarse. Igual eso está, cuando un caso está así, como un caso policial, muy parecido, a nivel judicial lo mismo, autenticidad, veracidad y coincidencia, son tres factores que debe tener un testimonio. Entonces, mientras está abierta esa investigación, por eso surge una cuestión, a veces por lo menos el primer paso es decir, bueno, tenemos esto, ya es un paso. Está bien. A partir de ahí viene el otro. Tenemos 23 casos, ¿cuáles son esos casos? Bueno, uno de los casos que tomó Estado Público fue con el que surgió la misma comisión, que es un caso de una base aérea donde un fotógrafo tomó una fotografía muy interesante que aparentemente pasó el primer filtro. Y esos casos se multiplican por cantidades y desde hace muchos años, de hecho, bueno, hoy vamos a tener el relato de un testigo vívido, y bueno, la idea es que esos casos se profundicen y salgan a la luz. Y por eso, de alguna manera, yo estoy acá pidiendo que esos casos salgan a la luz. Comandante, ¿qué fue lo que pasó? En el caso puntual mío, el evento que ellos están puntualizando fue en el año 95. Precisamente ahí estaba viendo alguna fotografía desde la plataforma del aeropuerto Barilocho, que fue donde esto tomó Estado Público. Pero no fue de día, fue de noche, y de alguna manera se dio la circunstancia de que un avión militar estaba por encima del, en ese momento yo volaba un 727, estaba por encima del avión de aerolíneas un avión militar, que confirma todo lo sucedido allí, todo lo que nosotros relatamos en ese momento. Así que son dos los testimonios, suyo y del avión militar, con dos personas de alto rango en la Gendarmería Nacional en ese momento. Bueno, lo cierto es que no se trata de personas que no están acostumbradas a hablar. No le pregunto cuántas horas tiene usted, porque me va a decir una barbaridad, pero es muy bueno. No, no, pero yo sé dónde quiere ir usted, nosotros no nos confundimos las cosas. Claro, digo, no es lo mismo ver algo que no sé qué es, pero que lo veo, que ver un avión, una avioneta, un globo, ver los tácticos. Y en el caso particular de este evento fue bien definido, con su forma, tamaño, lo único que no podemos dar es decir de qué material podría ser, pero sí el tamaño, bien definido. Pero usted venía, iba a aterrizar en Bariloche. Ibamos a aterrizar en Bariloche. ¿Y a cuánto del aeropuerto ve algo? Comienza todo primero con un corte de energía en el aeropuerto, donde nos comunican de que el aeropuerto se había quedado, la ciudad se había quedado sin energía. Nos vuelven a llamar a los cinco minutos, nos autorizan a hacer la aproximación, el descenso y la aproximación, y nos dicen que va a hacerse todo ese procedimiento con la energía que tiene, digamos, el grupo del aeropuerto. El grupo electrógeno. El grupo electrógeno. El auxiliar. Sí, el llamado electrógeno. Cuando iniciamos la aproximación, lo que se llama el punto de alejamiento, divisamos una luz que, como nosotros decimos en la jerga aeronáutica, a las once de lo que sería la esfera del reloj. Avisamos varias veces que tenemos un objeto en esa posición, nos contesta, así rápidamente voy a tratar de resumirlo, nos contestan desde la torre varias veces de que no hay ningún tránsito registrado, y cuando estamos ya a unas doce millas para iniciar lo que se llama el viraje final, hago lo que podría decir hace alguien en la ruta. Empiezo a hacerle señales de luces al objeto y lo llamativo que la luz adota una... cambia su intensidad y se pone muy chatita y finita, como respondiendo a las luces que yo le hago con el avión. En ese momento, me indica la tripulación mía, el primer oficial, me dice, tenemos que virar, tenemos que virar. Inicio el viraje y queda, digamos, fuera del rango de la vista mía. Cuando estamos en la aproximación final, una vez establecido, en un momento el primer oficial, así en un tono sorprendido, dice, ¿qué carancho es esto? No dijo qué carancho, pero entendí. Ahí fue cuando yo levanto la vista y miro así, del lado de la ventanilla donde estaba sentado el copiloto, y veo la nave esta acercándose, en una posición, diría, parecía como flotando, obviamente, y se arrimó hasta casi la puntera, digamos, a la altura de la puntera del ala, porque del avión donde nosotros volábamos, no la vemos la puntera del ala, pero se arrimó a no menos de 30 metros, y el tamaño ocupaba prácticamente toda la ventanilla del avión nuestro, y calculábamos unos 30 metros de diámetro del objeto, bien definido, con luces, tamaño. Luces que cambiaban, que tienen distintos colores. Tenía una luz verde como que parecía que en las puntas, pero era un verde, la verdad que vi tantos verdes que ese no lo vi nunca. Puedo decir que ese no lo vi jamás. Y sí, algo que era muy llamativo, que era por encima de la forma bien definida, tenía como una cosa naranja con una cadencia que como si respirase, y eso llamaba mucho la atención, llamaba mucho la atención. Y además de infundirme en ese momento, tengo que ser honesto, no estaba tranquilo, y me generó cierto temor, porque estaba en una aproximación, a un lugar muy complejo como es Bariloche, con ciento y tanto de pasajeros, y bueno, debo reconocer que afectó también al resto de los tripulantes que venían conmigo. ¿Y qué hizo ese objeto? Me acompañó el avión, y cuando estábamos próximos a lo que se llama el landing, el aterrizaje, desaparece la luz del aeropuerto, la energía, y yo me entero después por una conversación que tengo con el encargado del grupo propulsor este, que de golpe el generador hizo como, aceleró, aceleró y empezó a salir humo del grupo y se paró. Y también nos cuenta después el agente de la torre que todos los instrumentos se le magnetizaron. ¿Y ellos no vieron nada? Sí, ellos vieron, al cortarse la luz, y al quedarse lo que se llama la pista sin balizamiento, eso me obliga a mí a hacer un escape, una aproximación frustrada. Es decir, usted vuelve a tomar altura. Exacto. Y cuando estoy haciendo ese escape, la gente del aeropuerto y algunos, como el caso del meteorólogo u otros que estaban ahí, me comentan que ellos ven pasar el 7 de 27 en escape, y la nave así formando atrás. Durante un segundo, daría la sensación, me cuenta alguien de tierra, que es como que se detiene, y después de golpe, así a una velocidad fantástica, va hacia el centro del lago, y así a 90 grados, asciende, y va a esperarme a que yo termine de hacer el giro, digamos. ¿Usted no lo vuelve a ver? No lo vuelvo a ver hasta que, después que hago escape, y yo no le puedo comunicar a la torre porque se cortó la energía, pero pensaba, cuando estaba en la maniobra, tengo que ir hasta 10.000 pies. No me tengo que pasar de esa altitud porque está el avión de Gendarmería Nacional arriba. Y cuando inicio el viraje, lo vuelvo a ver otra vez en el medio del lago, en el viraje esperándome, a esa altitud. Y el avión de Gendarmería ve lo mismo. Exacto. ¿Qué le pasó a usted cuando dijo esto, no? Digamos, en el 95, hace unos cuantos años. Debo reconocer que fue muy disímil de la forma que se lo recibe. Yo volví esa noche a mi casa y a las 8 de la mañana tenía un escándalo en la puerta de mi casa, porque dejé un informe reservado y me despiertan a las 7 de la mañana preguntándome si ese informe lo había escrito yo. Digo, sí, pero es reservado, una radio de Bariloche. Y entonces me preguntan, y le digo, mire, si usted tiene el informe, yo ratifico todo lo que está ahí, yo se lo dejé a la gente del aeropuerto, fue un informe a la jefatura de aeropuerto. Y a partir de ahí, como 15, 20 días, y después por mucho tiempo no tuve más paz, porque realmente fue algo que... Pero hasta hoy. No era inmane... Hasta hoy necesitamos nosotros un poco la paz. Fue inmanejable. Yo creo que, comentando acá con los amigos, un poco le dije que a mí lo que más me llamó la atención es que 6 meses después yo tuve una entrevista con gente de la NASA, que fue con quienes charlé profundamente este tema, y que ellos habían estado observándome, como observan toda la gente que tiene un avistaje, un fenómeno de esto, y me decían que lo más importante es que en 6 meses de observación ellos habían visto desde que nunca me aparté de lo que dije el primer día. Que han sido coherentes con lo que habías pasado en mi informe. Me dice, usted tiene 300 veces declaraciones, son todas calcadas. Me dice, el fenómeno OVNI lo alienta a aquel que tiene un contacto de este tipo a que en la primera vez... Adiciona, suma. Claro. Hoy vio la luz, mañana vio el objeto, después vio el extraterrestre. Si, total, nadie lo va a contradecir. Entonces, es muy difícil encontrar los puntos para... Entonces, ellos saben con quién o a quién pueden pedirle esa información. ¿Y ellos qué comentaban de esto? Ellos... Yo debo reconocer que el señor estaba entrenado para sacar información. Porque... Esa era su tarea. Claro. Él, después de 6 horas, yo me atreví a preguntarle lo que todos... Lo que alguna vez curioseamos por ese tema, que era el famoso libro azul, el Blue Books, que lo negaron durante 50 años y después dijeron, acá está. Pero no te lo puedo mostrar todo. Sí, me refirió que me podía decir algo. Porque yo, además, fui directamente a la cosa seria. Digo, ¿es verdad que Estados Unidos tiene naves y tiene seres allá en el Área 51? Y me dio una respuesta, un ni. Me dijo, George, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas que tú ya conoces? Me dice, pero te voy a decir algo. Nosotros al señor Spielberg, cuando hizo su primera película, que es Encuentros Cercanos, le dimos muchísima información. Y ahí, bueno, es cuando uno empieza a atar hilitos de qué manera manejan esa comunicación, fundamentalmente Estados Unidos, donde todo aparece como que ellos lo pueden manejar. Y otros pilotos, aunque no lo han hecho público. Algunos le contaron. Sí, sí, bueno. Fue un inicio para que mucha gente tomase, digamos, la posibilidad de decir, che, a mí me pasó esto. Y yo entiendo que muchos no se animaron, o no se animaron en su momento. No sé si con esa magnitud tuvieron un avistaje. Porque yo debo reconocer que en ese año, en un año, tuve tres avistajes. ¿O vio otras veces usted? Ese mismo año, el 6 de febrero, viniendo de Córdoba, de Río de Janeiro, tuve un avistaje. Y no tomó estado público. Lo del 31 de julio, en Bariloche, tomó estado público porque... Por el fuerte, por la cantidad de periodistas que venían en el avión. Después nos enteramos que aparte de periodistas venía mucha gente que venía a una convención de físicos por el tema de la energía nuclear. ¿Y el de Río de Janeiro, cuando venía de Río de Janeiro, de ese viajero? ¿No era la misma característica o fue distinta? No, no fue distinta. Fue simplemente una luz. Y después, al otro año, al año 96, el 11 de agosto, decolando de Trelew, con un 737, siendo Río Gallegos, otra vez. Y esta vez vino y prácticamente se paseó delante nuestro. Lo que pasa es que yo que combine con el primer oficial, le digo, no quiero hablar más de este tema, me van a tomar de loco. ¿Y tenía las mismas características este de...? En forma definida, generales, sí. Pero no lo pudimos observar durante tanto tiempo como este de Bariloche. ¿Cuántas horas de bolotilla tiene, comandante? Más de 15.000. Bien. Y siempre es coherente con... ¿No? Siempre dice lo mismo. ¿Qué otra cosa que va a decir? Es que no podemos cambiar el relato. ¿Ves? Hay otros pilotos, a lo mejor no como comandante que tienen tantas horas neurocomerciales, pero sí militares, y hay alguno de ellos que también parece que erudió a un... Sí. ¿Algo, algo, a ese algo que nadie define bien? ¿En el Chaco pasó eso? Sí, en realidad fue un piloto también de... Bueno, también de Aerolíneas Argentinas. También fue Aerolíneas. 21 de noviembre del 65. ¿No Mirage nunca hubo un piloto de un Mirage que ha visto algo? Sí, sí, sí. Ah, porque es como todo el mundo no lo dice. Me llama la atención porque no lo dicen tanto. No estoy hablando de ese enano que algunos creen que tiene en una oficina. No estoy hablando de un piloto militar de Mirage que da testimonio que algo vio. Quiero recalcar sobre lo que decía el comandante. Se lo acabo de comentar ahora, él no lo sabía. El Ministerio de Defensa francés en el año 1999 emitió un informe hecho por astrofísicos y también militares que se llama el informe Cometa, diciendo que la realidad del fenómeno es incuestionable, que es un fenómeno inteligente y que tiene una alta carga magnética. En uno de los apartados que dice Implicancias Aeronáuticas, recomienda a todo el personal de todo el mundo qué medidas tienen que tener ante un vuelo. El ejemplo que ponen es el del piloto Polanco. Él no lo sabía. Como el de pericia y el de frialdad ante una situación que realmente sobrepasó. Claro, tuvo que abortar un aterrizaje. Bueno, entonces tenemos este esquietro piloto de Aerolíneas en el Chaco. Sí, ese fue casi una cuasi colisión. Fue un caso muy complicado porque se acerca un objeto directo hacia el avión de Aerolíneas y se detiene prácticamente a 100 metros de distancia. Que en vuelo es nada. Y el avión tiene que hacer un esquive violento y, bueno, quedaron muy impresionados los dos pilotos. ¿Y las características de eso que dice el piloto del Chaco? ¿Tiene algo que ver con las características que dice el comandante Prats? Esa es uno de los puntos. Autenticidad, veracidad y coincidencia. Cuando a Borges le preguntaron una vez de este tema qué opinaba, él dijo que no pueden ponerse de acuerdo personas de todo el mundo para relatar el mismo fenómeno. Un mito puede durar poco tiempo. Bueno, pero más o menos las mismas características. Las mismas. Sí, porque yo, digamos, después de lo que a mí me pasó, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención. Yo dije, tiene 30 metros de diámetro. Y después me encontraba con que coincidía con un montón de reportajes donde, o reportes, perdón, donde daban también el mismo diámetro prácticamente. ¿Trendamiento patelón y diámetro en relación a un avión, cómo es? Y un poco menos de la mitad de... En la mitad de un avión, de eso estamos acostumbrados a ver. Sí, 30 metros de diámetro como todo este estudio, un poco más grande. Sí, un poco grande, ¿no? Un poco más grande, sí. ¿Y qué otros casos hay? Yo tengo uno acá que es calentito, es un archivo de gendarmería que también le vamos a contar al comandante Polanco, del 2 de noviembre de 1972. Y esto es muy importante, Santo, porque la gendarmería, que también tiene cuerpo de fuerza aérea, durante dos décadas viene acumulando casos, no solo de su cuerpo de aviación, sino también de su cuerpo terrestre. El segundo comandante del escuadrón de vuelo de gendarmería, Rubén Héctor Flores, sobre la vertical de Campo de Mayo, no solo hizo la persecución de un ovni que lo interceptó, con las mismas características que describe el comandante Polanco, sino que además tuvo la orden de la persecución, y además tuvo lectura de radar. Y este caso es un caso testigo, y es por el cual muchos bregamos a que se conozca. De la misma manera que el comandante Polanco acaba de definir que vino personal de la NASA, que vino, que la misma fuerza de gendarmería, en su caso, tuvo la misma experiencia, como estos se multiplican por cantidad de casos. ¿Qué le pasó en la persecución? Fue más veloz. No, no, obviamente no lo pudo interceptar. No progresó. La velocidad que desarrolla es... No, calculan, en el caso, cuando me sucedió esto a mí, estaba justamente un avión de gendarmería nacional por encima de la posición de mi avión. Y ellos calculan que la velocidad, y en la forma que se traslada, o sea, aceleró hasta casi 3.000 kilómetros y después ascendió a 90 grados. Y no hay cuerpo humano que resista eso, ni hay tampoco tecnología dentro de la física que nosotros conocemos para hacer eso. ¿Y qué velocidad puede haber desarrollado? Lo desconozco. ¿Cuánto iba en avión? No, el avión cuando va haciendo el escape va a 350 kilómetros. No, no, es fantástico la velocidad que se mueve. ¿Y hay algunos otros casos de avistajes desde aviones? Sí. Además de estos... 51. Yo justamente hice una recopilación en un trabajo. Son 51... En un libro que acabo de publicar. ¿Este es? Sí, este de aquí. 51 casos en vuelo. Son 150 casi de pilotos, pero en tierra también. Pero en vuelo son 51, de los cuales 24 son de Aerolíneas Argentinas. 24 de Aerolíneas Argentinas. Exactamente. ¿Militares? Militares hay 15... No, hay 17. Bien. Y en estos 23 casos que se están... Que pasaron en esta primera etapa, que han podido cumplir con estos requisitos para seguir la investigación. Los otros son terrestres, de personas que lo vieron posados o lo vieron desde la tierra. Comúnmente la fuerza aérea... O el testimonio, ¿no? Desde la ubicación del testimonio. Las denuncias que hace la gente que llega a la página de la Fuerza Aérea están en análisis. No todos son aéreos. Hoy con la tecnología digital hay muchos que mandan fotos que muchas veces el testigo no ve lo que fotografía. Y esta es una buena pregunta porque la idea es... Y fundamentalmente es importante la presencia de un testigo ante la toma de una imagen. Esto lo va a poder desarrollar mejor Carlos porque son ellos los que están trabajando con los filtros y con la definición de los análisis y de los expedientes. Hacen una pausa y volvemos. Salir, doctor, por favor. Entonces, ¿cuál es la próxima etapa de esta investigación? Bueno, la próxima etapa va a ser delinear o quizás culminar lo que sería la investigación. Algunos ya están terminados, pero bueno, culminar totalmente la etapa de investigación porque cuando está el caso así abierto y todavía se están recabando informes y demás, no es apto poder difundirlo. Lo que dijo Andrea es muy importante. Es que cada testimonio es válido, sea de una persona o de 100, pero cada caso tiene una clasificación que se hace. No es lo mismo un solo testigo que cuando hay varios en distinta posición y cuando además hay distintos niveles, por ejemplo, en el caso de vuelo, en el caso de Polanco, fueron 24 observadores en tres distintos niveles. Un avión arriba, el de él y gente abajo, ¿no? Entonces, todo eso va sumándose. Y cuando se llega al final de la investigación, bueno, ahí se puede decir, este caso tiene una alta probabilidad de tal o cual cosa. Para eso, ¿cuánto falta? Y trataremos de que sea lo antes posible. Bueno, te digo, para que no sea el libro azul. No, no, no. Que no existía, pero después terminó. Después de 50 años lo sacan y acá está. Ahora lo desclasificamos. Sí, ahora lo desclasificamos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Tenemos un... una historia. Buenas noches. A ver. A definir tema delicado, ¿qué puede decir? Mete miedo, ¿qué es lo que pasa con el tema de estos denominados o por qué estos bordones de delicado? El fenómeno, dice algo. ¿Por qué mete miedo o causa preocupación? ¿Te contesto? Sí. Desde siempre este tema genera gran temor porque estamos ante una cuestión fuera de lo común, desconocido. Y en general, eso retrae a las personas que tienen que tomar decisiones a veces para enfocar una investigación. Bueno, está investigando otra vez una comisión. Usted, corrijame. Ya es un paso. Está bien. A partir de ahí viene el otro. Tenemos 23 casos. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, uno de los casos que tomó Estado Público fue con el que surgió la misma comisión que es un caso de una base aérea donde un fotógrafo tomó una fotografía muy interesante que aparentemente pasó el primer filtro. Y esos casos se multiplican por cantidades y desde hace muchos años, de hecho, bueno, hoy vamos a tener el relato de un testigo vívido. Y bueno, la idea es que esos casos se profundicen y salgan a la luz. Y por eso, de alguna manera, yo estoy acá pidiendo que esos casos salgan a la luz. Comandante, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué año? En el caso puntual mío, el evento que ellos están puntualizando fue en el año 95. Precisamente ahí estaba viendo alguna fotografía desde la plataforma del aeropuerto Barilocho que fue donde esto tomó Estado Público. Pero no fue de día, fue de noche y de alguna manera se dio la circunstancia de que un avión militar estaba por encima del, en ese momento yo volaba un 727, estaba por encima del avión de aerolíneas un avión militar que confirma todo lo sucedido allí, todo lo que nosotros relatamos en ese momento. Así que son dos los testimonios. Sí, sí. Suyo y del avión militar con dos personas de alto rango en la Gendarmería Nacional en ese momento. Bueno, lo cierto es que no se trata de personas que no están acostando en el equipo. La Fuerza Aérea 23 casos, ¿diste? De las 101 denuncias que recibió. Muy bien. Vamos a aclarar para decirlo. Hay preocupación porque no se vayan a creer que tenemos un marcelo escondido en una oficina. Bueno, sería realmente fuera de lugar que estimar eso. Pero no está mal enterarse de cuáles son los casos. Sí. Qué es lo que se está investigando. En definitiva, es un derecho que tiene la sociedad a enterarse. Con respeto, pero a enterarse. Sí. Igual eso está... Cuando un caso está así como un caso policial, muy parecido. A nivel judicial, lo mismo. Autenticidad, veracidad y coincidencia. Son tres factores que debe tener un testimonio. Entonces, mientras está abierta esa investigación, por eso surge una cuestión a veces, por lo menos, el primer paso es decir, bueno, tenemos esto. ¿Cómo vas a hablar? No le pregunto cuántas horas tiene usted porque me va a decir una barbaridad. Es muy bueno. No, no, pero yo sé dónde quiere ir usted. Nosotros no nos confundimos. Claro. No es lo mismo ver algo que no sé qué es, pero que lo veo, que ver un avión, una avioneta, un globo, ver los tácticos. Y en el caso particular de este evento, fue bien definido, con su forma, tamaño, lo único que no podemos dar es decir de qué material podría ser, pero sí el tamaño, bien definido. Pero, ¿qué venía? ¿Iba a aterrizar en Bariloche? Ibamos a aterrizar en Bariloche. ¿A cuánto del aeropuerto ve algo? Comienza todo con, primero con un corte de energía en el aeropuerto donde nos comunican de que el aeropuerto se había quedado, la ciudad se había quedado sin energía. Nos vuelven a llamar a los cinco minutos, nos...